El presidente iraní Hassan Rouhani afirmó este miércoles en Viena, Austria, que el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear alcanzado en 2015 con las potencias mundiales es ilegal y afectará a todos en el marco de su gira por Europa para salvar el documento. En una conferencia de prensa conjunta en Viena con el mandatario austriaco Alexander Van der Wallen, Hassan Rouhani subrayó que el acuerdo nuclear fue el resultado de la diplomacia y la lógica, por lo que tanto Irán como Austria ven el retiro de Estados Unidos como un movimiento ilegal que atenta contra obligaciones internacionales. Rouhani indicó que la República de Irán esperaba que los cinco signatarios restantes del acuerdo de 2015 mantengan intactas sus relaciones comerciales con Teherán frente a las sanciones de Estados Unidos. El mandatario austriaco lamentó el retiro estadounidense y dijo que su país y la Unión Europea estaban comprometidos con el acuerdo y confió en que la reunión del viernes próximo en Viena entre los ministros de Relaciones Exteriores de las partes del acuerdo tengan resultados positivos. Notimex